El negro africano La incipiente estructura económica de la colonia comienza a depender de la minería y la agricultura, que estimula a su vez el desarrollo del comercio. Así, el futuro del trabajo agrícola se convierte en toda clase de importaciones, unas vitales y otras lujosas. Esta tarea minera y agrícola requería un peón fuerte que se enfrentara a los rigores de la faena y del clima de las Antillas. El sudor y el esfuerzo del esclavo africano forjan la riqueza de la colonia. El negro será fundamental en la sociedad puertorriqueña, una sociedad definida por una variada y constante fusión de razas. La raza negra será elemento importante en la configuración étnica de Puerto Rico. Su función social irá evolucionando hasta establecer su presencia y raíz en la sociedad puertorriqueña. Su función social, el camino se presenta a la construcción de las Águas de la Slánea, las dolor e injusticia son elementos básicos en la trayectoria histórica del negro en la cultura puertorriqueña la más despiedada condición servil y un prejuicio racial constante serán sufridos en carne viva el infrahumano carimbo símbolo del proceso de integración del negro a nuestra sociedad